Ok mi gente, miren lo que tengo que hacer yo para no meter hielo dentro de la casa, ¿ven? Crancleta y las bolsas de hielo, las bolsas de hielo que me mandaba a poder pasar para acá. Ustedes dirán, pero este tipo está loco, no, esto es loco, no, esto es una inteligencia, bro, la niña no se pega, a ver, me mete mucho, porque ella usa los tenis en vez de la crancleta, bro. Uy, coño, soy hielo, hay menos, soy hielo, me da el suelo, eh, entonces, me da miedo aquí un momentito, tengo que llegar a tres palomas antes, antes de ir a dar a mi brother, el agua, la temperatura del agua, ¿qué dices? La segunda se la cambió dos veces ya, o sea, la tercera vez ya, si te pones la tengo que cambiársela, si no, no, yo también dejo que no se meta el diálogo. Hielo para acá, ve, no se me pega, se me pide, ah, está congelada, ve, el agua, congelada, congelada, mira esto, ve, mierda, men, bueno, se la cambio ahora y ya, esta es la última vez se la cambio, ya acabo con todo, ya tengo que usar agua, está ahí, que es agua caliente, todo con agua caliente, y se las cambio ahora. Es el único malo que pasa aquí en Estados Unidos, con frío, ahí están mi gente, mi nuevo look ahora, mi nuevo, eh, chancleta, ahí están, chancleta para ustedes, eh, y entonces, ¿qué? eh, se llama Ingus, Ingus se llama aquí la, bueno, muy dixi mi gente. Bueno, ahí por fuera otra vez aquí, ahora, a ver, no despengamos de todo aquí, congeladame, ahí están mis nuevos looks, no es más nada. Bueno, el tiempo está feo, contiene, vieron eso, ¿no? se va a ir ahí, bueno, va a ver mi gente, va a ver.